Independientemente de si están vacunados o no en contra del COVID-19, las personas mayores de 60 años deben evitar viajes en cruceros, según las recomendaciones actualizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Hay mucho contagio y en los cruceros hay más posibilidades de contagiarse. Con la alerta nivel 3 que antecede a la máxima medición de los CDC, los pasajeros de cualquier edad con afecciones pulmonares o cardíacas también deben evitar los cruceros porque las probabilidades de enfermarse gravemente si contraen COVID-19 aumentan. Las advertencias causan contrariedad a algunas personas. Este es un país libre. Debes hacer lo que quieras. Mi papá tiene 70 años y ahora necesita seguir estas reglas. Es absurdo. La guía también recomienda que las mujeres embarazadas y las personas no vacunadas se abstengan de abordar cruceros. Y sin importar el estado de vacunación, recomienda que los pasajeros se hagan la prueba de COVID de 1 a 3 días antes de tomar el crucero y de 3 a 5 días después de regresar. Tenemos una gran crisis. La gente no debería estar en espacios cerrados. Es muy peligroso. Si los pasajeros no están completamente vacunados, deben ponerse en cuarentena cuando regresen del crucero durante 7 días, incluso si su prueba de COVID-19 sale negativa. Y si no se hacen la prueba, deben estar en cuarentena durante 10 días. Alonso Castillo, Boyamérica, Miami.